1, 2 y 3 1, 2 y 3 Pues sí, la música empieza con este ritmo Este ritmo es el empiezo de esta canción Nos vamos a poner a bailar con esta canción Y con este ritmo maravilloso Sí, 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 que catch up, bitch, le ponemos a esta canción Pa' que cada uno lo baile y se sienta bien Porque las canciones buenas están pa' ponerlas en la discoteca Para que se baile con la canción Y hay muchas que son parecidas Parecidas a las canciones Sí, sí, porque tienen el mismo ritmo El mismo ritmo Y se puede juntar y pinchar Por eso a mí me gusta el rapeo Porque la música que hago La pongo con el rapeo Y se pega cada mezcla pinchando Y pa' que, pa' que, pa' que Pa' que la fiesta no pare La fiesta no tiene que parar La fiesta, la fiesta Son esas cacho canciones Esas cacho canciones que nos dejan embelesados Y todos los días queremos escuchar música Y esta canción, esta canción se llama calor Que es otro tema, pero eso lo vamos a cantar ahora El calor que hace cuando hace calor Estamos, que estamos calientes Estamos en la discoteca Y vemos esas cacho-tías Y hace calor Que están muy sexy Sexy, sexy La miramos, la miramos, la miramos Está muy bien Tiene ese cacho-pecho Ese cacho-trasero Y ese mejillón que le queremos dar una bobada Y ese trasero de la chupete Que está muy bien Que nos gusta Y todo lo que tiene que ver con el trasero Es chocolate Chocolate La mujer, la tía Es una fábrica de chocolate Y tiene un cacho-trasero Un tracho-trasero con esa molla Con esa chiche que está muy bien Y nos encanta ese trasero de rechupete Porque lo queremos zampar Lo queremos comer Lo queremos hacer Cacho-polvo Sí, y esto es lo que pasa Y la canción Y la canción se llama calor Porque las tías Esas cacho-mujeres Son una estufa Son una estufa que dan calor Tienen estufa Tienen estufa Tienen estufa Tienen estufa Y nos dan calor Y bailando Cuando estamos con ella Bailando en la pista Se menea Se monea Se pone junto a nuestro cuerpo Y da esos cachos movimientos Y esos movimientos que son calientes Nos dan calor Esta canción se llama calor Porque nos gusta la calor Porque pasa frío Si podemos pasar calor Y eso está guay Y nos ponemos a bailar Un paso pa'lante Un paso pa'lante Un paso pa'lante Un paso pa'lante Y nos damos Al lado A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha Y nos ponemos guay Y estamos aquí de la fiesta Y no queremos que pare la fiesta Que no pare esta música Esta música que tienes que seguir Con otra canción Y que no se pare la fiesta Que no hay interrupción Porque la discoteca te dice Bailar hasta el fin de la noche Y estamos aquí Nos encantan los traseros De esos días Y vamos a la discoteca Vamos al club Y vamos a todos sitios Que nos gusta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queremos calor Calor de la estufa Donde sea En la discoteca Si te pega un cacho Baila a tu lado Y te calienta Con su cuerpo Con su cuerpo Y cuando hace calor En el verano Cuando hace calor En el verano Estamos ahí Y estamos mirando Un montón de veces Esas guapetonas Esas tías Esas tías Que nos embelesan Y que nos ponen A todo tren Que estamos allí Estamos viendo su chichi Y que cacho color Sí, que cacho cabello Y que cacho Que cacho tía Y eso es lo que hacen las tías Están tan calientes Que tienen estufa Y dan calor Están calor las tías Y esta se llama esta canción Esta canción se llama Calor, calor, calor Porque hace calor Porque las tías Están calientes Y dan calor Y que más Y que más Y que más Pues bueno Yo soy DJ Martínez Vivo en Frankfurt Eso es Alemania Y para vosotros Todos que escucháis Mi música Solo para que sabéis De donde soy Y que yo hago Cosa del Gijón Hasta luego Cosa del Gijón Cosa del Gijón D